Frente a la disputa esta que hay entre Weasley y Ramondino, ¿qué opinas tú? Porque yo digo mi opinión en el programa anterior, pero bueno, como es habitual, estos dos, Paco y Luis, me llevaron la contra y dijeron que no, que Weasley es más clásico. Y yo digo que no, yo digo que va a ganar Ramondino. Bueno, a ver, a ver, yo no sé, voy a dar mi opinión, no sé lo que hablasteis en el programa anterior. Yo creo que Wieser, con su punto fuerte, su profundidad en las piernas, con su fallo, como tienen todo, ese femoral, ese glúteo quizás, sus puntos buenos y sus puntos malos, por decirlo de alguna forma. Yo creo que en el Arnold, que fue cuando Wieser se antepuso a Ramondino, yo creo que no vimos a un Ramondino al 100% en ese campeonato. Yo creo que Ramondino fue un poquito de sobrado y yo creo que Ramondino se ha puesto las pilas. Yo creo que Ramondino se ha puesto las pilas, de hecho ha tenido una mejora en la espalda impresionante. Somos tres que le llevamos la contraria ya. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué dijiste? No, pero escucha, Luis, comprensión oral, está fallado. Está diciendo que Ramondino se ha puesto las pilas. Dice que Ramondino va muy bien. Bueno, bueno, bueno. A ver, mira, que como Wiesle, como dijiste, whisky versus, whisky versus. Whisky. Sí, como quede tercero nos debes una comida. Venga, va. Si queda segundo, te la pago yo. Yo creo que va a quedar en el seno. Yo creo que Ramondino viene... Ramondino tuvo un descuido en el Arnold, esa es mi opinión, ¿eh? Y yo creo que se le vio, además, muy relajado saliendo del escenario de... Aquí está Ramond, que soy segundo de un Olimpia. Y aquí Ramondino aprendió que no se puede relajar. ¿Vale? Luis, veo Ramondino que yo soy de comer, ¿eh? Luis, ahorra que yo soy de comer. Sin problema, tío. Sin problema. Ya está. Te he hecho inhibidores de apetito y ya está. Claro, yo pienso que Wiesel no va a sacar más de lo que sacó en el Arnold. Pero Ramón sí. Yo creo que sí. Y esta es mi opinión, que me puedo equivocar, obviamente. No, pero yo estoy contigo en eso, Raúl. Yo creo que Ramondino es más. A ver, una parte interna de mí dice que como Cebam no venga al 100% o algo chungo, el año pasado estuvo muy cerquita. Muy cerquita. Sí. No creo que esté todavía... Bueno, puede estar empate por ahí. ¿Me gustaría que ganara Ramondino? Pues os voy a decir una cosa. Sí, me gustaría. ¿Que va a ganar? Lo más probable es que no. Pero el que haya un cambio y haya, no sé, como una buena batalla entre Cebam y Ramondino, pero ya Ramondino ganador. Tío, eso para mí sería un espectáculo, tío, verlo. Cuidado que yo ayer, el año pasado, lo vi obviamente en primera fila. Y cuidado, cuidado que muchas veces magnificamos a Cebun, a Cebun, a Cebun, a Cebun. Obviamente tiene unas líneas, una cintura, una espasión dorsal increíble, pero que no desentonaba Ramondino el año pasado. Y si trae la mejora en la espalda que tiene que tener Ramondino y contando que en un Olimpia puede pasar cualquier cosa. Sí. Y a lo mejor quizás todos sabemos que se rumorea que el final de Ramondino, de perdón, de Cebun se acerca. Yo creo que una forma mejor de tenerlo ahí es haciéndole perder un Olimpia, ¿vale? Para tener esa revancha. Es decir, que al final la película del Olimpia, en todos los factores que hay en un Olimpia, aquí se juega todo, ¿eh? Se puede poner una cosa muy emocionante. ¿Y qué tal has encontrado el ambiente ahí? ¿Has visto también a otros competidores? ¿Ha habido alguno que te haya sorprendido? Mira, no he podido ver mucho. Ha pasado de frente en tirantas Dabul, ¿vale? Y mira, yo mismo dije semanas antes del Olimpia que, bueno, que no lo veía al 100%, pero que seguramente iba a llegar bien. Y bien, y bien, y bien. ¿Qué tal? ¿Sabes? Está el vio... Está transparente, está increíble. Ha llegado como, bueno, con la sequedad y calidad que le caracteriza. Es decir, ha llegado al 100%. Yo decía, no lo veo todavía, pero se irá apretando. También me enteré que tuvo problemas víricos de estómago y el tío va a pletónico. Por lo tanto, va a ser un Olimpia muy, muy, muy emocionante. Esperemos que no tenga problemas con los porteros esta vez. Sí, sí. Yo creo que ha aprendido bien. Sí, ¿no? Bueno, tío. Oye, pues, yo quería saber las quinielas. ¿Tú qué crees, Raúl? A ver, coméntanos un poquito cómo ves el asunto. ¿Cómo crees que puede quedar la cosa? Sinceramente, de corazón, no he tenido tiempo de pensar ni en quinielas. ¿Vale? Sí. No he tenido ni tiempo. Al final ya sabemos que el Olimpia son muchos factores. ¿Vale? Son muchos factores. Es difícil llamar a esa puerta y que se acaba abriendo. Yo creo que eso sería, en el caso de Josema, pedir mucho. Pero es que hay gente muy fuerte. Yo creo que el top 5 o el top 6 es inamovible. ¿Vale? Y, no sé, el top 6, yo creo que es imposible moverlo. Ya hemos visto alguna actualización por ahí y este no va a fallar. Ramondino yo creo que viene bien con una gran mejoría. Yo creo que va a seguir siendo segundo. Yo creo que va a haber ahí un juego entre Viser y Ramondino, sin ninguna duda. Y es lo que han ido vendiendo a nivel de marketing. Y ya de ahí para arriba, Urs, que no se ha dejado ver. La verdad, ya sabemos que de frente es un puto muñeco. Es increíble. No tiene una espalda acorde masiva respecto a Viser, a Ceboom o a Dino. Pero, oye, también puede venir cambiado. ¿Vale? Es decir, estamos haciendo quinielas respecto a lo que se han dejado ver o respecto al año pasado. ¿Vale? Y Mike, ¿vale? Mike también, joder, lleva una condición increíble. Yo sé, yo creo que el top 5 va a estar inamovible. ¿No os parece una cosa que a mí me está llamando mucho la atención de este Mister Olimpia en Clásix? Que es, ya, a partir del top 5, top 6, el nivel tan homogéneo de competidores que hay. O sea, esto a mí me recuerda al culturismo antiguo. O sea, al culturismo ya de cuando tú veías un Olimpia y decías, coño, es que los 15 primeros están que te cagas. Están muy bien. Y ahora el nivel de Clásix es una locura. Yo en el Mister Olimpia no sabría ni cómo puntuarlo, así te lo digo. Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho que en los Olimpias siempre hay sorpresas en alguna categoría. Siempre quien menos te lo cera viene de puta madre y se te mete ahí. O quien te cree que vas a venir bien, falla. Falla por cualquier cosa. De hecho, fíjate en el Olimpia la de las atletas que se han caído, porque el cuerpo al final no le ha reaccionado como debiera. Me ha gustado, Raúl, mucho tu reflexión respecto a todo el hype que hay frente a Josema, que eso al final al chaval también le generará cierta presión. El hecho de decir, oye, hay un top 5 que es prácticamente inamovible y si entramos en un top 10, joder, es que nos podemos dar con un canto en los dientes. Lo que pasa es que, bueno, somos las redes sociales y me ha gustado mucho, tío, esa reflexión que has hecho. Fran, lo he dicho muchas veces y os lo repito. Josema tiene los pies en el suelo. Si no los tiene, yo se los pongo, porque soy el primero que tiene los pies en el suelo, prácticamente, ya te digo. Si entra en el segundo calor, debuta más desde el primero Olimpia, ya os digo, más satisfecho no podemos estar en general. No hemos podido trabajar mejor ni sacar más beneficios. Y es que no nos preocupa nada. Y ya te digo que toda esa presión, ese foco mediático, a Josema eso no le ha afectado nada. O sea, ese punto de soñar que todos tienen que tener ha sido el mismo, con foco mediático o sin foco mediático. Porque siempre, ya te digo, hemos tenido los pies en el suelo. De cuando decidimos pasar a la categoría clásica, soñábamos qué podía pasar y qué podíamos conseguir. Y esto ha sobrepasado nuestros sueños. ¡Gracias!